Buenos días chicos, ya último día de mi papá con mis hermanitos acá en Nueva York estoy yéndome a encontrar con ellos hoy va a haber una ola de calor muy fuerte acá en Nueva York así que están diciendo que no estés abajo del sol es lo que hay, estoy toda chivada, pero bueno, es lo que hay de hecho me bañé antes de salir, salí hace 5 minutos, 10 minutos ya tengo el pelo casi seco ayer me tuve que tomar un laxante porque hace como 5 días que no iba al baño no tuve la mejor noche de mi vida, es lo único que voy a decir vamos a ellos y creo que voy a cruzar porque del otro lado hay sombra y estoy, ¿por qué estoy de este lado? no lo sé acá probando trípodes este es más chiquitito este es más chiquitito ¿se queda? mirá lo que no sé, no creo que se quede no, ese me da un poco de... es como que este sí lo veo como más fuerte cuidado que voy a sacar esto si tocó la cámara ok bastante bien holi, ya me reencontré con mis hermanitos y mi papá y estamos todos juntos y ahora estamos viendo en serio trípodes en VIH hay muchos trípodes hola Lulu están los trípodes hay en serio muchos pero muchos trípodes estoy de niñera mi papá se quedó ahí comprando sus cosas y yo necesito que lleguen sanos y salvos al hotel sin que ningún auto los pise acá estamos yendo al hotel y podemos ahora estamos cruzando mal papá no veas esto si yo me pierdo no van a poder entrar al hotel es verdad Andrés lo necesitamos estamos acá caminando con los chiquis veo una bolsa también mirá este no para de comprar cosas vamos a cobrar una foto todos juntos no saben el calor que hace chicos solo a las 10 de la noche me van a extrañar igual los veo en noviembre chicos ya me están mandando mensajes lo que te pico diciendo que están enormes tipo tus hermanos están enormes no los reconozco no me pegó tu brownie borrojo me acabo de estar en su color borrojo parece de día me vine al hotel a despedirme si no no como le pusiste a la teoría si igual nos vemos el lunes en el lunes en el lunes en el lunes están todos más altos que yo menos bueno Lu si por el lunes no te pasan 3 segundos esto va a ser tan triste bueno que tengan un buen viaje pero tampoco nos pasa tanto es triste es triste es triste andrew, decíle que es triste es triste gracias andrew lo tenemos en noviembre no es triste miren estos ascensores eh uuuuuuuu a ver que le compraste muestrame vos pensás que lo único que agarras New York y el otro Se dio la película igual La torre Eiffel, si la tarta de la libertad Que lindo que esta este, ahi va Ah no, se paro ahi Me da un vértigo boludo Tipo un vértigo Ahi va, ahi va, ahi va Chao, pise, marcho Nos quedamos solitos nosotros dos Por favor miren lo lindo que es este gato Y yo le hago ruidos raros tipo Ay Ay No lo amo Chicos no me digan que no es el gato mas lindo Que vieron en sus vidas Es hermoso este gato Charly sos hermoso, se sienta acá En la ventana y se pone a ver para afuera Y se queda horas Ahí, viendo para afuera, ahí esta Se pone a ver cosas No se pueden abrir las ventanas porque te juro que salta Osea salta Pero bueno, los chicos se fueron a pasear, ay Charly Charly Tan lindo No me quedé acá porque estoy ahí editando vlog Le subo hoy un vlog Y hoy fuimos a comer a Maison Pickle Que es el lugar que hace la torta esta de 24 capas de chocolate Por favor Tienes ganas de ir ahí, es como que sentía que no me podía ir de Nueva York Sin ir a probar esta torta Así que nos levantamos temprano Hicimos reserva y fuimos todos a almorzar ahí Me compre algunas cositas Si quieren se las puedo mostrar Bueno, unas cositas Me compre tres cosas, no es tanto Me compre, miren, se los muestro Charly, ¿puedo poner la cámara acá? ¿Te molesta? ¿Te molesta un toque? Espero que no te joda, amigo Está oliendo la cámara Esta es la bolsa que dice de Crumbie Kids Pero no es, bueno, en realidad es un vestido que me compre Es de Kids Y, ay, estoy usando el vestido que chequé el otro día Con la máquina esa de coser Esta es la bolsa Lo primero que les voy a mostrar es Compré un corrector de la marca de Selena Gomez Porque quería probar algo de su marca Y, nada, necesitaba un corrector Y dije, voy a comprar algo de la marca de Selena Ya está, Rare Beauty Ahí estoy un poco más cómoda Es de Rare Beauty Y tiene el cosito ahí Y, nada, es un corrector Viene un montón de productos Yo, honestamente, no sé cuándo me lo voy a terminar Me encanta el packaging Tipo, me parece re lindo Es en color 210N Y está Charly ¿Me vas a dejar filmar? Está oliendo la cámara Y después de esta marca, Abercrombie Fui el otro día y me compré dos vestidos El primero es de la parte de Kids Yo voy mucho a la parte de niños Porque... Hay vestidos O sea, loco Que no están para adultos Que están para niños Que son re lindos O sea, este es para adultos para mí Pero es de 15 a 16 años Me va re bien Y, de hecho, me podría haber comprado El de 14 a 15 No sé O de 13 a 14 Este de acá Es re lindo Es re sencillito Pero la tela es como... No sé qué... Es finita Tiene volados acá abajo Es un vestido que es fácil de usar Como que agarra ahí y cae Y con zapatillas blancas Yo voy a ser muy feliz Y, de hecho, si hace frío Me puedo poner como un cardigan arriba O me puedo poner una camperita de cuero también Y la puedo usar con botas negras Como que... La puedo usar con lo que se me cante Y me gusta que tiene como esta tela Con florcitas Muy pero muy finita Al mismo tiempo O sea, como que está bien armado Ahí está el forro Después me compré otro vestido Que siento que no le va a gustar a nadie Más que a mí Pues yo tengo gustos a veces Que son bastante... Wow... Manticulares Y está bien Porque la que va a usar la ropa soy yo Entonces es como que me da igual Me encantó este vestido Y yo lo voy a usar Y voy a ser muy feliz Y, de hecho, tal vez me lo ponga mañana Pero es este también De Abercrombie & Fitch O sea, el estampado Dice mucho No sé a quién le va a gustar este estampado de señora Más que a mí Ay, pero yo lo amo Eso sí, la parte de arriba Tiene como... Todos estos frunces Y después cae Y tiene estos Así como... Volados Ay, soy tan feliz usando esto Ayer me lo probé No pensé que foto Qué boluda que soy Me da paja No me lo voy a poner ahora Pero... Estoy feliz Poniéndome este vestido Me gusta mucho esta parte acá Y después abajo también tiene como un volado Y bueno, eso es todo No me compré más nada Y, de hecho, me compré estos vestidos Porque me quedé sin ropa Me quedé sin ropa Este... Creo que me queda un vestido más limpio Y después... Ya está No tengo más ropa Me traje como un pantalón Con varias remeras Que no voy a poder usar Porque hace mucho calor Tipo... ¿Cuándo voy a usar eso? Hace mucho calor A duras penas me pongo un vestido Y ya es como que no doy más Imaginate si me pongo... Eh... Ahí está Charlie Lo hago Imaginate si me pongo como algo más abrigado Creo que muero Esperen que lo voy a traer así saludar Hola Soy Charlie Ya lo conocen Hola Ay... Estás muy lindo Lo que es la cara de este gatito Por favor No, no, yo te como Vamos a dejarlo ser feliz No le gusta mucho que lo tengan encima Hay como momentos que está re cariñoso Y hay momentos que es tipo No me toques Están esos momentos de No me toques Y hay que respetárselo Ya está, ya te dejo hacer No te voy a molestar Nada, mis... Ahí volvió igual Porque quiere aparecer No quiere que lo... Lo agarren Pero quiere aparecer Y le encanta estar en la ventana Mi papá y mis hermanitos ya se fueron Tipo, ya se volvieron a Argentina Y... A mi me queda mañana Y ya pasado me vuelo Vine por muy pocos días Y se me pasó todo muy rápido Y tendría que haber venido por un poco más de días Pero bueno Para la próxima Espero que les haya gustado este vlog chicos Los quiero mucho A ver si termino algún vlog Porque estoy dejando todos tipo A medio terminar Nada Solo más Gracias por ver los videos Y... No saben todo lo que estoy filmando en Nueva York Para mi canal principal Que ustedes no saben Estoy teniendo problemas con el audio Así que por favor Ténganme con pasión Cuando vean esos videos Porque... Nunca filmo fuera de mi casa Entonces como que se me está complicando un poco Hay mucho quilombo acá Eh... Pero bueno Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal De dejarle like Y... Los espero en el próximo Mua Chau chau